Más de 400 privados de libertad que se encontraban en la cárcel de Támara fueron trasladados este día a cárceles de máxima seguridad, esto con el objetivo de frenar las órdenes de extorsión y asesinatos desde estos recintos. Hemos detectado durante todo este tiempo cómo el mundo criminal aprovecha una visita para mandar un mensaje, sea verbal o por escrito, cómo utilizan llamadas y cómo también cuando salen a pedir atención médica o a recibir atención médica o también cuando salen a una audiencia, son formas que ellos utilizan para ordenar asesinatos, para ordenar extorsiones y otro tipo de delitos. Ante esto el mandatario hondureño también anunció que se enviará al Congreso Nacional un paquete de reformas para endurecer las penas para los privados de las cárceles de máxima seguridad. Por tanto tenemos que adelantarnos, inclusive llevar al Congreso Nacional reformas a toda la normativa penitenciaria porque si alguien está privado de libertad y se califica de alta peligrosidad, no podemos permitir que tenga el espacio de seguir operando desde la cárcel o aprovechando la relación con el abogado. Aquí también los abogados tienen que estar sometidos a un seguimiento porque una cosa es la defensa a la que tiene derecho cualquier ciudadano, cualquier privado de libertad y que esa defensa se utilice para ejecutar un acto delictivo. Con el apoyo en cámaras de Ovaldo García les informó Daniel Urrán.